¿Qué significa para vos estar al frente de un equipo femenino? Precisamente una, volver al país, a dirigir en el país. Pero es la camiseta celeste, entonces siempre es un honor estar al frente de una selección. Estamos hoy en el 28º día de trabajo y muy cerca ya de la competencia. Es el primer partido internacional que tenemos. El primer partido es debut con Ecuador, después viene Bolivia, después Argentina, fecha libre y Colombia. Una de las preguntas que tenían en la ficha que llenaron era si estaban de acuerdo en tener un entrenamiento profesional a pesar del fútbol amateur. A contarme un poco de eso, ¿cómo fue? ¿Usted le presentaron una ficha de trabajo para involucrar en ese intercambio a toda la... Claro, claro. ¿Qué dejaría, sin ser familia y trabajo, qué dejarían de lado por defender la camiseta celeste? Yo creo que en la posición que juega, en la posición que ha jugado, dónde cree que rinde más, con cuánto sistema ha jugado. Y he encontrado algo que siempre se lo recalco a la gente del femenino. Esas ganas por encima de los varones inclusive. A veces en juveniles, en formativas, tenés que dar charlas, impulsar. Y acá he notado que en el femenino hay un impulso muy importante, hay un deseo por jugar, por disfrutar el deporte, por llegar, por vestir la camiseta de la selección. De hecho, tenemos tres chicas que las hemos traído al exterior y bueno, me tupieron, me mataron a mensaje. Hay una que juega en Argentina, ¿no? Sí, una que juega en Argentina, Alay Desbonilla, que está en Córdoba. Está Estefany, que juega en Olimpia Paraguay. Y Yamila Abadel, que está en el Málaga. El sudamericano, este que se juega ahora en Santos, Brasil, que entre el 15 y el 16 de noviembre viajamos. Es en dos series. Son diez federaciones que juegan, clasifican dos en el Mundial de Nueva Guinea. Llegué hace una semana y la verdad me siento muy a gusto. Me recibieron muy bien en el Málaga. Un lindo equipo, con muchas ganas de llegar a más. ¿Con qué te encontraste? ¿Canchas? ¿Qué cosas te sorprendieron? ¿A quién te cruzaste? Bueno, al Gato Romero. El Gato Romero. Sí, se nos brindó en todo momento, estuvo ahí a la orden. Y bueno, con nuestras compañeras que tienen algunas una linda experiencia jugando en el Barça, en selecciones. La verdad, muy lindo. Qué viaje para vos, ¿no? Llegar ahí al fútbol español. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo estudias? ¿Vas a entrenar? ¿Estudiás también? ¿Cómo te lo vas a planificar? Bueno, estuve ahora dos meses. Pero, bueno, por este viaje acá vuelvo y me voy a poner a estudiar por internet para poder terminar mis estudios. Y bueno, el día me levanto, normal, ¿no? Voy a entrenar, vuelvo. ¿Es más profesional el tema de la exigencia física, del entrenamiento? Es un entrenamiento intenso, lindo. La verdad que sí, es un lindo entrenamiento. ¿Y futbolísticamente cómo te sentís? ¿Estás a nivel? Sí, me siento a gusto. Tiene mucha técnica. La verdad, Málaga es un cuadro de la serie que estamos muy lindo. ¿Tiraste algún cañito ya en la práctica? No, no, no. Mirá, estás como Suárez, me tiró un cañito. No, la verdad, la verdad, la compañía nos recibieron muy, pero muy bien. La verdad, estamos muy a gusto.